¿Vuelve después de tres años? Las piernas es una locura, ¿eh? Los cortes que tienen las piernas, macho. No, la verdad que el doble bíceps que tiene de frente es brutal. No, pero este abdomen es... ¿Sabes? Es una locura, tío. Es que no me jodas, tío. Unos cuadrices, compáralos con los de Brion o Chris Bamstead. Me gusta, chen. Me gusta, chen. Puede quedar... Puede quedar alto, tío. Madelman, si se le valora como se le tiene que valorar... Vale, alguien que nos habíamos dejado en recámara. Cierto es. Recibí... Recibí un directo esta mañana y lo que he visto, la verdad, me ha sorprendido bastante. Es un Classic que ya quedó bastante bien. No sé si el año pasado participó o fue el anterior. Ya ni me acuerdo, pero vamos. El chino, ese es chino, ¿no? Creo que sí, que es chino. Vamos, que cuidadito. Ha clasificado hace poco, creo. Aquí está la competición. Vamos a verlo. Es este de aquí. Esta es la última... Esta es la competición, creo que... Tiene unas piernas brutales, ¿eh? Digamos que es de las mejores piernas. Te lo limpio ahora mismo. Tiene unos cortes... Tamaño brutal. Lo único que pasa es que no es muy alto. Ahora le vemos al lado de Chris Bamstead, ¿eh? Esta es la actualización del físico. Que me habéis pasado, que cuando lo he visto he dicho... Cuidadito, porque fijaos que estética. Muy vasto, tío. ¿Cómo quedó este... En el último limpia? Es que tampoco quedó muy atrás. Bueno, las piernas es una locura, ¿eh? Los cortes que tienen las piernas, macho. No, coño, si está aquí un comentario y todo. Igual este chico merece un vídeo, ¿no crees? Aquí lo tienes, crack, Isa. Aquí lo tienes. No lo habéis visto. No, pero ese no es el que he recibido, ¿eh? Aquí tenemos un poquito de apps. Potitos del show. Tiene muy buen físico, la verdad. Pero para derrotar a C, no sé yo, ¿eh? Ahora le vemos. Tengo ahí el vídeo puesto. A ver cómo se veía al lado de Chris Bamstead. Si realmente le podía tirar el chal o no. Pero qué fisicazo, ¿eh? No sabemos lo que mide. No, no tengo ni idea de cuánto mide. Sí, se clasificó, de hecho, hace poco. Es que se clasificó en este show que hemos visto. Es como que parecía que no iba a competir este año, pero... No, la verdad que el doble bíceps que tiene de frente es brutal. Y esto es lo que hablamos. Cuando hablamos de inserciones, de simetría... Esto es lo que hablábamos, tío. Porque tampoco os penséis que este tiene que pesar mucho, ¿eh? O sea, ya os lo digo yo. ¿Será que alguien lo puede buscar por internet y decirnoslo? Se llama Shen Kang. Shen Kang. A ver si tenéis por ahí... Lo que vamos a hacer ahora es verlo al lado de C-Bomba. Que eso es importante. Para hacernos una idea. Ahí está. Ah, pero esto es 2019, ¿eh? ¿Qué es lo que os digo? Yo no sé si este Shen Kang es la última vez que compitió. Pero bueno, este C-Bomba es el que primero ganó, ¿no? O sea, es el que ganó el... El primero Olimpia lo ganó en 2019. Buah, eso es espectacular, ¿eh? Tiene un abdomen, el cabrón. Sí, sí, es este de aquí. Pero esto es 2019. Yaman a C y yaman a Shen. A ver cómo se ve al lado. Hostia, pero no es tan bajito, ¿no? No es tan bajito, cabrón. No es tan bajito, chavales. Si medirá fácilmente unos 75 por ahí. Unos... Medirá por ahí, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? Porque las patacas que trae y tal... Lo que pasa es que lleva un más amplio aquí, como de costumbre. Mira, Kion, chicos. Está chiquito, Kion. Joder, cabrón, Kion parece que tiene 15 años ahí. Ahí está, Brión. Perro callejero Ashley. Ostras, Peterson, tío. No... Oh, es nada, ¿eh? Fíjate, rotándole con los grandes. A Shen, ¿eh? Les gustó bastante. Vamos a ver este año, ¿eh? Es que no me jodas, tío. Unos cuadrices comparados con los de Brión o Chris Bamsted. Es que con esas piernas se está ganando medio show, tío. Lo que pasa es que luego, claro, bomba de arriba es... Es locura, pero este es un muy buen físico. No es este año que podríamos esperar. Fíjate. Está flipando el chaval. Con bomba al lado. Ahí tenemos de espalda. Sí que es cierto que mejor condicionado... Fíjate, ¿eh? Ahí lo tienes, el shot. Ahí tienes el shot. Bomba, Shen. ¡Wow! Mejor abdomen, ¿eh? Mejor abdomen, incluso mejores piernas. Esta pose, cuidado, muy buena. Joder, si no le queda nada mal. Nada mal. No, pero este abdomen es... Sabes, es una locura, tío. Es el abdomen que todo el mundo querría. Y las piernas igual, tío. Pero igual os digo, ¿eh? Sommerfield llega con unos squats muy similares también, ¿eh? Con un tamaño y unos cortes muy similares a los de Shen. Es que cuando C hace esta, es que... Qué bien le queda, macho. Se nota que es de sus poses por excelencia. Nada mal. Me gusta Chen. Me gusta Chen. Puede quedar... Puede quedar alto, tío. Valier sí, ¿eh? Valier estaba a tope. Daos cuenta que es el primer... Lo que estamos viendo es el año que ganó Chris Bamstead por primera vez. ¿Sabéis? O sea, que claro. Pero daos cuenta que Chen estuvo en el mix. O sea, estuvo con el primero y el segundo en las comparativas. O sea, que este año podemos esperar... Que esté entre los siete primeros nuevamente, ¿no? ¡Vamos! 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 Pero qué edad tiene, porque claro, al ser asiático le podría echar entre 15 y 40 años. No sabemos qué edad tiene, ¿no? Podría tener fácilmente entre 15 y 40 años el Shen Khan. Bueno, ya le hemos visto bastante. Ahora, bueno, voy a buscar si hay algo más reciente suyo. Venga, hace cuatro años, 2018, tú. Es que es alucinante los asiáticos, tío. Porque si te das cuenta, el de 212, tío, también es una locura lo simétrico y todo que es. Creo que no hay algo así reciente. A ver en su Instagram. Es que yo creo que no compité desde 2019, ¿no? Compitió en 2020, yo creo que no compitió con... Porque por aquí no sale. Sí, 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 sí. Sí, hostia, vuelve después de tres años. Y además vuelve en el último segundo. Toma ya. Fíjate, de septiembre 28, 2019, tío. Estaría bien saber cuánto pesa, tío. Porque es que os digo que no. Este chaval pesará 85 kilos. O por ahí. Es increíble, tío. Qué fisicazo, tío. Pensaba que era más bajito, ¿eh? Pero no, tiene que medir fácilmente 1,75 por ahí. A ver si están por ahí los stats. Mira, aquí lo pone. Hostia, pero esto no será en competición. En competición, una polla. Mide casi 6,0 y 192 libras. Escúchame. Claro, 5,9. Eso sí, es como 1,75. Justo 1,75. Joder, lo hemos acertado. Pero es que 192 libras me parece casi 90 kilos, ¿eh? 87. Es tanque, tío. Es tanque. Sí, pues que medirá, pues eso, unos 76 o por ahí. Que bajito tampoco es. O sea, unos 76 ya está bien. ¿Sabes lo que te digo? Hablando de culturismo, está de puta madre. O sea que... Cuidadito con Chen, chicos. Última incorporación que no veíamos venir vuelve después de tres años. Ya decía yo, tío. Digo, joder, nos vamos a 2019 Olimpia. Digo, no hay un Olimpia antes. Eso, pues cuidado, porque ahí le estuvieron comparando firmemente con Bomba y Brion. Lo que pasa que, claro, C-Bomba de 2019 a 2022 literalmente parece, pues eso, el de 2022 parece el padre del de 2019. Está diciendo que tiene 26, 27 años. Pero bueno, otro classic más. Como si hubiese pocos que tener en cuenta, ¿no? En cuanto al pedazo de nivel que vamos a ver. Está diciendo que tiene 26, 27 años. ¿Se sabe cuándo podremos apreciar a Madelman? Pues Madelman, a ver, yo es que me meto a veces a ver sus stories, pero yo creo que está on the way. Daos cuenta que ya os lo dije, que Madelman en dos, tres semanas se planta en... Daos cuenta que Madelman no tiene grasa. O sea, lo que tiene que hacer es depletar todo lo que pueda. ¿Sabes? Para entrar en la categoría y ya está, y volver a subir para arriba. Entonces, pues eso se basa en unas cuantas semanas de puesta a punto y tal. Ah, mira, la acaba de publicar Madelman. Lo ha puesto aquí. Quiero a mi mejor versión para el O. Estaba viendo el directo. No, porque hace 44 minutos. Sí, sí, está donde tiene que estar. Yo ya os digo que Madelman, si se le valora como se le tiene que valorar. Lo único que para mí, bajo mi punto de vista siendo un olimpia, es un extra de condición física lo que tiene que traer. A lo que ha estado trayendo. Que necesita más dorsal, Madelman, no. Al final tampoco es que puedes pedirle a todo el mundo, joder, un nivel de dorsales. Es como si le digo, pues dile a Chris Bamsted que mejore sus piernas en comparación con las de Madelman, por ejemplo. O sea, cada uno trae sus bazas. Madelman, si estuviese subiendo vídeos de la preparación, vamos.